Yo creo que mi gente está al Vertigo TV, ya tu sabes que es lo que es, hoy estoy con mi madre aquí, dile hola, la que yo le hago toda la broma, y siempre dice que me hace una pero nunca me la hace, no te apures todo a su debido tiempo, ay ay ay, yo la voy a subir a Youtube si es que me lo hace, vamos a ver, pues si hoy mi madre estará reaccionando al trap, al trap, trap, que es eso, t-r-a-p, ese es el género que está escuchando los jóvenes ahora, La canción es que tu escuchas loca, eh, si, jeje, jeje, te voy a decir el nombre de la canción, ajá, entonces tu vas, escuchando el nombre tu me vas a decir de que tu crees que se trata la canción, y después te voy a poner la canción, cuando tu escuches la canción, después que tu la escuche, tu me vas a dar del 1 al 10, el 10 siendo el mejor, el 1 siendo el peor, que tu crees, que tu crees, como está la canción ahí, eso, tu me entiendes, ok, Te voy a empezar con una suave, te voy a empezar con una suave, que tu me entiendes ¿Por qué tu me haces esto, Dios? No, porque yo quiero, porque, tú me entiendes, te voy a poner una suave, yo te voy a poner una, vamos a empezar con una suave, vamos a ver, vamos a ver Eh, es que no es suave No te pases Vamos con una suave, vamos con una suave Digo, no es suave pero es más o menos Déjame ver, déjame ver, déjame ver La canción se llama Soy peor, de Bad Bunny ¿Qué tú crees que significa? Soy peor Peor de peor Algo que no ¿Qué te crees? No creo buenas cosas Vamos a escucharla Vamos a subir el volumen Vamos a ver Salí jodido la última vez Que en alguien yo confié Me compré una foría Cupido se la hacía Se ha teñido un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Hoy yo no quiero Fumar regular Trágame un coach que me haga sentir Espectacular Para celebrar Que ya no estás tú Para especular Ni joderme Por todos los culos Que tengo en el celular Hoy se vive y se sale Del buen infierno del Soy peor por ti Sigue tú para mí Esa es la primera ¿Qué tú crees que? Dele uno al diez Dele uno al diez Dele uno al diez Dele malo, ¿verdad? El diez siendo bueno O el uno siendo malo No, le doy el uno El uno ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es horrible Oh my God Tú no oíste todas las palabras Oye, pero esa era suave Tú todavía no escuchas la otra Todavía ¿Y hay más? Peor de ahí ¿Qué? Esta es la más suave Ok, vamos con la segunda Vamos con la segunda Vamos a ver La segunda se llama Se llama La canción se llama Diles Prende otro fili, baby Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Esto es una saga Que yo me sé Tu pose favorita Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago Todo lo que necesitas Pasarte, ven y diles Que yo me sé Tu pose favorita Que te hablo malo Y que eso te excita Cuando te pelean Y te sientes pecho Me llama y yo Adentro te la echo Dime si tú quieres Que yo te ubique En mi cama Deje el drama Este es pa' vulgar Al cáncer Y que comence la acción Dame tu ubicación Este me chocao Se emociona Bueno Dile uno al día ¿Cuántas tú le das? Cero le doy ¿Por qué? Porque son muy vulgar Esas canciones son muy vulgaras Ay, pero esa es la que está sonando ahora No te hagas Que yo te aporto Que si te ponen una canción De esa en la discoteca Yo te aporto Que te ponen a bailarla Pero yo sé que sí No la bailo No, no la bailo Yo sé que sí Yo sé que sí No, no la bailo No Son muy vulgaras No me gusta Bueno, la tercera canción Será Vamos a buscarla Vamos a buscarla Vamos a buscarla Vamos a buscarla, nene Chomami Te salva porque vamos en tu carro, este Exacto Si no me iras Si no Tú veras yo pidiendo bola Ahora mismo Pidiendo ray Déjame ver Se llama La última vez Está Anuel AA Y a Bad Bunny ¿Qué tú crees? No, ya con las dos que escuché Ya yo no sé ni cuál pensar Ahora Lo que veo Vamos a ver Vamos a ver Me hablas y yo no sé qué hacer No, ya con las dos que escuché Ya me dice que tú no vas a volver No, ya con las dos que escuché Soín Eso lo ponen en la discoteca en todos los lados en todos lados pero yo he ido y yo no oigo que ponen eso oye en dominicana cuando firma dominicana lo pusieron en todos los lados aquí lo ponen en toda la discoteca en todos los lados así que donde quiera que tú vayas tú lo vas a escuchar esas canciones yo no te escuché bueno tú no la has escuchado porque a lo mejor te queda hablando así por eso la ponen todos lados oh my god bueno de luna al 10 no, el 1 también el 1 si ¿por qué? porque está muy vulgar está muy vulgar las canciones de ahora no son como la de antes la de antes eran como más pero Fernández no, no me vengas con cuenta pero por favor ay 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 vamos con la otra déjame ver cuál te pongo cuál te pongo me va a subir la presión en vez de bajar esto se llama me mata va a poner el cáncer y para leer el titamado ¿qué te crees? ya escuché los nombres ya no creo buenas cosas tenés justo vamos a ver tú estás buena bebé y sin mandarte a hacer quiero fumar y darte hasta el amanecer te juro que me gusta me bebi un jarabe que es para dos me pedí una amiguita y me trajo dos me metí toda la noche a los nivel dos me llegó el regalo de la noche de Santa Claus fuerte y no fue golpe de suerte le di una pastilla y se puso y decente aunque media loquita la demente le enseñó a este bicho y se puso 40 entonces ella siempre me llama nada de que ella está sola ese culote natural yo te lo quiero inaugurar como ande tú acabado conmigo acabado conmigo cuando tú me vas a durar que ese botito y yo te lo voy a saturar tú eres una enferma y este bicho es el único que te va a curar yo sé que a ti y a la amiga tuya está rápido y nadie prohíbe nada aquí yo te voy a seguir dando el uno porque ninguna me gusta oye a mí me gusta yo no es por lo que dice sino como por el bi que tiene el ritmo que tiene tú me entiendes sí, el ritmo muy bonito el ritmo sí lo que no es bonito lo otro la vulgaridad esas palabras tan feas oh my god cuál te pongo cuál te pongo ahí está esta se llama cero sentimientos ¿qué tú crees? cero sentimientos sí, el cantante John C pero este es el ritmo dice sentimientos vamos a ver si no es contrario dice de sentimientos vamos a ver cero sentimientos cero sentimientos a una de mi confianza me enamoro en tu juego caí la segunda vino con lo mismo ella me mintió yo también le mentí por eso es que soy hijo de puta y gracias a esta puta fue que yo aprendí maldito sea el hombre que confía en una mujer y ahora soy así una conmigo jugó no, no, no no, no no, no no, no no, no soy un cabrón se la pego a toa me tiro a esta me tiro a la otra mala mía es que me ensorreta y con la misma yo la quiero a toa me la tiro bola me la tiro el lente me tiro a la doña con ella se aprende no sé si me entiende que soy un puto mami comprende soy un prostituto yo la enamoro y la enchulo pa' que no se sione y me den el culo hago que se deje el novio fatulo y no la quiero después que ella culole verdad que está jodida la juventud de ahora muy jodida muy jodida está la juventud muy jodida ahora es que te lo guardo ya no he dicho que di que mi amor te extraño que tú querés de eso dame de uno al diez el uno el uno el cero mejor dicho el cero y por qué esa toya está peor por qué hablando de la mujer así vulgarmente ah pues tú como que no escucha la de Maluma parece ese peor bueno pues todas son unos disparates no sirven soca no te gusta nada nada ninguna me gusta soca nunca lo bailarías si va a la discoteca no no lo bailo como tú sabes que tú sabes bueno pues esto está en el momento tú no sabes si te da la gana de bailar no pues cuando yo lo escuche de una vez me voy a dar cuenta yo la bailo así es que lo siento conmigo consejo consejo a otras madres por ahí claro que no permitan que escuchen esos disparates son disparates no sirven no sirven no sirven bueno mi gente hasta aquí el video de hoy espero que ustedes les haya gustado suscríbanse denle like comenten y abramos para la próxima recen por mi para que no me maten tú no me llegas a mí ni aunque tú quieras that's a fact I'm young Messi el papa del dating trap I got on this down a shit